hola queridos amigos mi nombre es alba y hoy vamos a aprender a poner el efecto ruido a una imagen espero les agrade lo primero que vamos a hacer es tener aquí nuestra imagen vamos a escoger la una imagen que queramos poner este el ruido que esto lo del ruido quiere decir que son una especie de brillitos y que no necesitamos filtros para hacer ese tipo de brillos bueno lo que tenemos aquí se fija tenemos una capa fusionada esta capa fusionada la vamos a duplicar dos veces más y vamos siempre a bloquear dos y nos quedamos con una enseguida vamos a donde dice efectos en el psp7 en español y vamos a poner el efecto ruido está el efecto ruido tenemos unas medidas aquí vamos a configurarlo de tal manera que quede diferentes medidas por ejemplo aquí en este caso vamos a poner 17 aquí tenemos dos opciones tenemos este un ruido uniforme y un ruido aleatorio el ruido uniforme es una especie de brillo muy muy este fino y el aleatorio es así como más este se percibe mejor en este caso vamos a hacer el aleatorio le vamos a poner una medida de 17 y lo vamos a aplicar cerramos o bloqueamos esta capa y abrimos la siguiente efectos ruido y aquí nada más vamos a cambiar el número por ejemplo podemos poner este 19 dos más perdón 19 y vamos a aceptar y en la siguiente capa vamos a poner el siguiente la siguiente cantidad que sería 21 le ponemos a aceptar y ya tenemos ahí nuestros nuestra imagen con tres capa y con tres diferentes medidas vamos a guardarlo en la carpeta de archivos psp yo tengo esta carpeta porque esta es la carpeta que uso para poner todos mis diseños y posiblemente verlos en el animador y le vamos a poner mariposas 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 como ya tengo uno de mariposas le voy a poner tres vamos a guardar y voy a abrir mi animador ahí está mi animador voy a buscar lo que acabo de guardar aquí lo tengo archivos psp y abro mis mariposas como ven tengo tres capas y vamos a ver cómo quedó la animación como ven es un tipo de brillo muy muy coqueto y queda perfecto en un diseño podemos copiarlo en una imagen fija quedaría muy bonito lo vamos a guardar y aquí tengo también una carpeta de diseños que son los que yo ofrezco a los grupos vamos a poner mariposas y lo guardamos vamos a ver cómo quedó y vamos a buscar la carpeta de ofrecimientos aquí es donde tengo todos mis diseños como ven queda muy coqueto el brillito y no es nada difícil hacerlo espero les haya gustado nos vemos después bye 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 y y y y y y